Mini Noticiero Cristiano Obra Misionera Radial Radio Con verdadero entusiasmo realizo mi labor informativa todos los días, pero no voy solo con un equipo profesional siempre me acompaña y compartimos la pasión de informar estamos comprometidos contigo yo soy José Miguel y me encanta informarte Radio Curio y la radio en victoria presenta Vamos a cantar una canción Muy buenas tardes hermanos, que el Señor les bendiga estamos nuevamente en su programa Oremos por ti sabemos que Dios ha sido bueno Dios nunca nos ha dejado verdad tenemos nuestro texto lema que dice clama a mi y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces debemos de que de clamar el programa se llama Oremos por ti hay un texto que dice orar sin cesar nuevamente nos encontramos aquí con ustedes verdad vamos a ver una pequeña reflexión de que como lograr que tu oración sea más poderosa a veces nosotros queremos que las oraciones sean contestadas rápidamente verdad vamos a leer primera de San Marcos 921 gloria a Dios San Marcos 921 gloria al Señor sabemos que Dios ha sido bueno Dios nunca nos ha dejado hermanos nunca nos ha abandonado verdad dice la palabra de Dios que él ha tenido misericordia de sus hijos verdad San Marcos 9 capítulo 11 dice así la bendita palabra de Dios y le preguntaron diciendo porque dice no se escriba que es necesario que Elías venga primero 921 Jesús preguntó al padre cuánto tiempo hace que le le sucede esto y él dijo desde niño cuánto tiempo nosotros tenemos esperando un milagro verdad Dios escucha toda oración hecha en fe cuando viene un corazón puro y libre de rencor sin embargo él mismo a través de su palabra nos indica cómo podemos aumentar la eficacia de nuestras oraciones él nos ha dado ciertas llaves o armas poderosas con las cuales pelear la batalla de la fe a continuación presentaremos algunas en 1 Pedro 5 a 8 dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar cuánta gente el enemigo la ha usado verdad porque a veces no oramos mucha gente no ora hermanos y sabemos que nosotros si oramos la oración respalda la vida de nuestros hijos sabían ustedes cuáles son algunas armas nosotros para que la oración llegue a la presencia de Dios el ayuno ayunar quiere decirse a obtenerse de alimento con el propósito de buscar a Dios y ser más sensible a él es una manera de crucificar la carne que tanto desea controlarnos a veces la carne nos desea controlar nuestra vida no vayas a la iglesia no escuches música para que ora si Dios no te escucha era voz del enemigo pero Jot dijo guarde guarde las palabras de su boca más que mi comida Jot capítulo 23 12 notemos que cuando Jesús habló sobre el ayuno él nos dijo si ayunáis sino cuando ayunéis hay diversas clases de ayuno excepción total de la comida y bebida como Cristo solamente líquidos un ayuno parcial como el de Daniel que no comió manjar delicado ni entró en su boca carne ni vino ni me unquí como un cuento hasta que se cumplieron las tres semanas Daniel fue un hombre que oraba y ayunaba verdad en Isaías 58 6 dice la palabra de Dios que hace el ayuno dice que él desata las ligaduras suelta las cargas liberta a los quebrantos y rompe yugos recuerda las palabras que Jesús dijo en Mateo 17 21 este género no sale sino con oración y ayuno y a veces a nosotros no nos gusta ayunar debemos de que de sujetar esta carne verdad porque el ayuno es una que es una cosa importante verdad para nuestras vidas se puede decir que hay ayunos personales ayunos congregacionales cuando ayunéis no seas austero como los hipócritas porque ellos que demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan de cierto digo que ya tienen su recompensa cuando tú vayas a ayunar tú no andes diciendo que vas a ayunar porque a veces el enemigo es abusado y te va a tener una trampa para que tú ya no sigas ayunando o te va a mortificar dice que atar y desatar en el evangelio según San Mateo 16 del 18 al 19 las dos llaves son atar y desatar para entender mejor el versículo en Mateo 16 19 lo siguiente es una tradición moderna yo doy la llave del cielo y lo que atéis en la tierra tiene que ser lo que ya está atado en el cielo en otras palabras este no es un cheque en blanco únicamente nosotros podemos atar y desatar lo que está haciendo lo que está hecho en el cielo el decir atar y desatar nos estamos hablando de una teoría vaga sino un cristianismo práctico hay fuerzas satánicas en nuestro alrededor que decían impedirnos en nuestro caminar con el Señor y robarnos las bendiciones al enemigo quiere robarnos las bendiciones quiere robarnos la sanidad quiere robarnos nuestra finanza pero hoy más que nunca nosotros debemos de ayunar y debemos de orar las áreas que puedes atar y desatar tus finanzas hasta el espíritu de miseria de espilfarrar de avaricia y de materialismo a la vez desata la provisión y un espíritu de generosidad sobre ti y tu familia desata las bendiciones económicas sobre tu casa tu marido y tu familia hasta el espíritu de disensión y divorcio y desata un espíritu de unidad y de paz haz lo mismo sobre los matrimonios de tus hijos y de tus padres tu congregación hasta el espíritu de disensión división y cartalidad y desata un espíritu de unidad y lealtad y los hábitos personales hasta el espíritu de glotonería y de pereza que mientras desata el espíritu de dominio propio motivación y energía que es el espíritu de glotonería no voy a llorar porque no puedo que me duele la cabeza tenemos que que esta carne crucificarla si tu quieres ver respuesta de las oraciones si existen ataduras en tu vida o en la de tu familia que no han sido respondidas con oración o si te encuentras en confusión sin tener la dirección del señor que necesitas añade a tus oraciones la poderosa arma del ayuno el ayuno es una poderosa arma en isaías capítulo 58 dice que el ayuno rompe yugos también se une una mujer como esther que estaba dispuesta a ayunar por la salvación de su raza por ella los judíos no fueron destruidos en esta hora Dios quiere levantar esteres modernas serás una de ellas tenemos que tener cuidado hermanos hoy más que nunca la oración que es importante a la vida de nuestra familia el texto de primera de pedro 5 8 sed sobrio velad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y principalmente a quienes a los hijos de Dios vamos a empezar a orar hermanos vamos a orar la primera oración vamos a orar por nuestra hermana Silvia Sonia González ella está pidiendo oración por Abraham y Eduardo Castañedo por trabajo y pido también por Gina Camareno que está esperando un bebé vamos a orar Padre Santo que estás en los cielos en esta hora Señor te pedimos bendición sobre la vida de Abraham y Eduardo Castañedo Padre tú conoces su necesidad usted conoce sus problemas que estas personas están pasando yo te pido Espíritu Santo que usted le conceda un trabajo que usted le conceda una bendición porque sabemos que el trabajo es una bendición Señor yo te pido Espíritu Santo que usted derrame de su bendición sobre estas personas y que los bendiga Señor quita todas cosas que está impidiendo para que pueda llegar ese trabajo Señor bendícelos Padre ayúdalos cada día para que ellos puedan también orar y ayunar para que usted le pueda conceder este trabajo también te pido Señor por Gina Camareno Padre que ella está esperando un bebé Señor bendice Señor su vientre Señor que todo salga bien Señor hasta los nueve meses Señor derrama de tu sanidad líbrala de todo mal de todo accidente Padre de todo plan que el enemigo toma Señor su cuerpo tanto de ella como de su bebé porque usted le regaló este bebé Señor yo te pido bendición por mi hermana Gina Padre que todo salga bien al tener este bebé gracias Señor Amén vamos a orar por nuestra hermana Trinidad Hernández ella ella está pidiendo oración por la señora Josefina García que tuvo un derrame cerebral y se siente ya se está recuperando vamos a orar para que Dios termine de hacer la obra Padre de la Gloria en esta hora estamos clamando por la señora Josefina García Padre estamos pidiendo Padre que usted tenga misericordia de ella yo sé que usted ha tenido misericordia sobre ella Señor porque ya se está recuperando de este derrame Padre yo te pido Señor que usted termine de hacer la obra sobre ella que usted le siga aumentando la fe la fuerza la fortaleza para que ella se levante Padre ella pueda testificar que el tiempo de los milagros no ha pasado que usted ha estado con ella Padre bendísela Padre te pedimos Señor que usted le regale Señor sanidad Padre regálale salvación fuerza para que ella siga confiando en ti gracias Señor porque yo sé que usted va a terminar de hacer la obra sobre la vida de nuestra hermana Josefina vamos a orar por nuestra hermana Karina Mariano ella está pidiendo por su matrimonio por su esposo vamos a orar por este matrimonio para que Dios siga restaurando la vida de este matrimonio Padre Santo en esta hora Señor estamos Señor clamando Señor por el matrimonio de nuestra hermana Karina Mariano Padre en esta hora atamos el espíritu de disensión y de divorcio y desata un espíritu de unidad y de paz yo te pido Espíritu Santo que hagas que los demás matrimonios de los hijos y de los padres yo te pido Padre de la gloria que derrame tu poder que usted restaure Señor este matrimonio yo sé que para ti no es imposible Padre obra poderosamente y ayuda a mi hermana Karina Señor dale un espíritu de oración un espíritu de ayuno Padre para que ella pueda esforzarse cada día Señor que usted está con ella Señor yo te pido bendición Señor sobre este matrimonio síguelo restaurando Padre atamos y reprendemos todo espíritu de disensión y de divorcio que quiera agobiar este matrimonio gracias Señor Amén vamos a orar por nuestra hermana Erika Valenzuela ella está pidiendo oración por un dolor por un dolor de hígado y su respuesta de migración vamos a orar hermana usted no se sienta mal hermana sabemos que a veces el enemigo quiere agobiarnos pero vamos a orar Padre Santo que estás en los cielos te pedimos Espíritu Santo que usted sante la vida de nuestra hermana Erika Valenzuela dice tu palabra que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que por tu llaga nosotros fuimos curados en esta hora Padre te pedimos Espíritu Santo que tome su hígado que usted lo limpie Padre límpialo Señor ese hígado dale sanidad Padre y ayuda a mi hermana Erika para que ella te busque para que ella pueda orar ella pueda ponerse a la brecha ayunar y dale una respuesta de migración Padre ayúdala Padre que tu palabra que tú conoces nuestro corazón y que tú te acuerdas de que somos polvo en esta hora yo le estoy pidiendo un milagro de sanidad a la vida de nuestra hermana Erika aumentale la fe la confianza para que ella pueda confiar en ti Padre porque el tiempo de los milagros no ha pasado todavía está aquí Padre ayúdala cada día y dale fuerza fortaleza para que ella siga confiando en ese Dios bueno vamos a orar por nuestra hermana Charón Castillo ella está pidiendo por sanidad espiritual que Dios restarde su cuerpo Padre Santo que estás en los cielos en esta hora yo te pido Señor por nuestra hermana Charón Padre yo te pido que usted la sane Padre que usted aumente la fe Padre que usted quite toda incredulidad toda duda que a veces hay en su corazón desvanecele Padre todas estas cosas que hay a veces en su mente que se te gustó